Hola, feliz año nuevo para todos aquellos que nos están siguiendo a través de este medio. Vaya de lo profundo de mi corazón el deseo más sincero de que la bendición de Dios, la gracia y la unción de su Santo Espíritu los acompañe en estos 366 días de este precioso año 2020 que la hemos denominado la visión perfecta. 2020 es la visión perfecta de un hombre, de una mujer. El Señor nos entregó el calendario profético para este año 2020 que ustedes lo van a poder leer en nuestra página web. Es un tanto extensa, son cuatro hojas que he volcado todo lo que recibimos del Señor y digo esto con total y profundo humildad y profundo temor de Dios, reverente de lo que invocar que viene de Dios. Por eso con toda sinceridad, primeramente a los hijos de la casa, a mis compañeros del ministerio y a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que creen, esta palabra los va a orientar o nos podrá orientar. Y comencé de esta manera. A mis amados hijos, compañeros del ministerio, para ustedes esta palabra. Retengamos lo bueno y examinémoslo todo a la luz de la palabra de Dios. Y ahí en esta invitación es porque usted puede constatar lo que dijimos en enero del año pasado, del 2019. Cómo se han ido cumpliendo literalmente las palabras que recibíamos, que fueron de exhortación, de alento, de inspiración para nuestras vidas y como congregación. Por eso yo quiero saludarles, desearles que Dios les bendiga este año, que nos aferremos más que nunca al Señor. Este año 2020 para la Iglesia de Cristo no faltarán los problemas, las luchas, las dificultades, pero será un año glorioso de multiplicación, de extensión, donde la Iglesia seguirá ganando el favor, la confianza de la gente. Por eso créale a Dios, creámosle a Dios de que es un año hermoso, precioso. Los días que el Señor nos ayude a vivir, que podamos decir como salmistas, ayúdame a contar cada día de manera que traigan sabiduría al corazón. Que Dios le bendiga. Le saluda su amigo y servidor, el pastor Carlos Velar, y ahí tienen el calendario profético de la visión perfecta para el 2020.